Que linda tu actúas, cuando me bailas desnuda Que bonita figura, la que me haces con tu cintura Para darte y darte, esta noche quiero devorarte Para capturarte, parte por parte Para darte y darte, esta noche quiero devorarte Para capturarte, parte por parte Esta noche quiero que tú y yo, pasemos ricos, nos mire el club Mami, con la nota bien happy Entonces vamos a entrar en acción Bien mamacita, te veo mi amor Y dale, con la nota bien happy Dale, mami, que tu cuerpo sabe duro, quiero eso Mami, con la nota bien happy Dale, mami, que tu cuerpo sabe duro, quiero eso Mami, con la nota bien happy Para darte y darte, esta noche quiero devorarte Para capturarte, parte por parte Para darte y darte, esta noche quiero devorarte Para capturarte, parte por parte Baby, que ganas Las que tenemos cuando nos vemos de juntar dos cuerpos Que rico el momento, siempre nos comemos Baby, que ganas Las que tenemos cuando nos vemos de juntar dos cuerpos Baby, que rico el momento, siempre nos comemos Yeah Que loco que me traes tú Tú, tú, tú Tú es ese y tu actitud Ajá Me matas cuando tú te desnudas Come on Me llevas al borde de la locura Que loco que me traes tú Yeah Tú es ese y tu actitud Me matas cuando tú te desnudas Me llevas al borde de la locura Tú es ese y tu actitud Cuando me bailas desnuda Qué bonita figura La que me haces con tu cintura Para darte y darte, esta noche quiero devorarte Para capturarte, parte por parte Para darte y darte, esta noche quiero devorarte Para capturarte, parte por parte Ya, ya La Ventejada La Ventejada Ya I want your music Yeah O-doble-u-e-n-g Come on I want your music O-doble-u-e-n-g Yeah O-doble-u-e-n-g 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 Gracias.